Hola que tal mi gente, me voy a hacer todas las redes sociales que me siguen, quiero compartirles mi equipo de trabajo de Sony Music, estoy muy emocionado y muy contento de conocerlos a cada uno de ellos, pues espero que nos sigan apoyando como siempre lo han hecho y que Dios los bendiga siempre y saluden chavos De prensa, de todos lados, de 8 por 8 hay aquí muchachos, un abrazo y que Dios los bendiga siempre ¡Woo!